La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 77 Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Hebreos 11 Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que recompensa a los que le buscan. Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios. Acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca. En que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham siendo llamado. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena. Habitando en tiendas con Isaac y Jacob. Co-herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara siendo estéril. Recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel. Quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud. Como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos. Creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen. Claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham cuando fue probado. Ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas. Ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho. En Isaac te será llamada descendencia. Porque pensaba que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos. De donde en sentido figurado. También le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir. Bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir. Mencionó la salida de los hijos de Israel. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació. Fue escondido por sus padres por tres meses. Porque le dieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto. No temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos siete días. Por la fe Raab la ramera. No pereció juntamente con los desobedientes. Porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón. De Barak. De Sansón. De Jefté. De David. Así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Pero otros fueron atormentados. No aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios. Azotes. Y a más de esto. Prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Acerrados. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá. Cubiertos de pieles de ovejas. Y de cabras. Pobres. Angustiados. Maltratados. Estos hombres. De los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos. Por los montes. Por las cuevas. Y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Recibió lo prometido. Porque Dios. Tenía reservado algo mejor para nosotros. Para que no fueran ellos perfeccionados. A parte de nosotros. Libro de Jeremías. Capítulo 3. Dicen. Si alguno dejare a su mujer. Y yéndose esta de él. Se juntare a otro hombre. ¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Más vuélvete a mí. Dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas. Y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas. Y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera. Y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora. ¿No me llamarás a mí, padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto. Y debajo de todo árbol frondoso. Y allí fornica. Y dije. Después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel. Yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana. Sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación. La tierra fue contaminada. Y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto. Su hermana la rebelde Judá. No se volvió a mí de todo corazón. Sino fingidamente. Dice Jehová. Y me dijo Jehová. Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di. Vuelvete oh rebelde Israel. Dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti. Porque misericordioso soy yo. Dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz. Dice Jehová. Convertíos hijos rebeldes. Dice Jehová. Porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad. Y dos de cada familia. Y os introduciré en Sion. Y os daré pastores según mi corazón. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra. En esos días. Dice Jehová. No se dirá más. Arca del pacto de Jehová. Ni vendrá al pensamiento. Ni se acordarán de ella. Ni la echarán de menos. Ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. Trono de Jehová. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel. Y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba. ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije. Me llamaréis. Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vos fue oída sobre las alturas llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Capítulo 4 Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos, y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte, y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestíos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey, y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Hay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes, y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sion que lamenta y extiende sus manos, diciendo, ¡Ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!